Bienvenidos a Alimentación 3.0. El número de alertas alimentarias batió una cifra récord en 2011. Analizamos este tema y destacamos que a partir de esta semana los productos cárnicos serán más saludables. También hemos sabido que compramos más legumbres y verduras con la crisis y que a pesar de ella el hábito de tomar caña sigue vivo en nuestro país. En 2011 se notificaron en la Unión Europea más de 9.000 alertas alimentarias, una cifra récord marcada por la crisis del E. coli y el accidente nuclear de Fukushima. Según un informe publicado esta semana por la Comisión Europea, los Estados miembros notificaron el año pasado 9.157 avisos por potenciales riesgos sanitarios derivados de alimentos. En España los productos con más alertas fueron los pescados, generalmente por fallos en el control de la temperatura y también los suplementos dietéticos, por la presencia de sustancias no autorizadas. Los alimentos con más alertas procedían de China, India, Turquía, Alemania y España. En estos dos últimos casos la causa directa fue ese brote de E. coli que causó 50 muertes y graves daños en el sector hortofrutícola español. Los productos de carnicería y charcutería tendrán menos sal y menos grasa de aquí a los próximos dos años, una medida con la que el Ministerio de Sanidad busca ofrecer a los consumidores un mayor abanico de productos que sean a la vez artesanales y saludables. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y las principales organizaciones de productos cárnicos han firmado un acuerdo que tiene como objetivo luchar contra las enfermedades cardiovasculares causadas por el consumo excesivo de estos nutrientes. Se comprometen a elaborar productos con un 10% menos de sal y un 5% menos de grasa, una iniciativa que sigue las recomendaciones de la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud para fomentar una alimentación más saludable. Es verdad que la crisis está cambiando nuestros hábitos de compra, pero también está dando una nueva oportunidad a productos que teníamos olvidados y que por su bajo precio están volviendo a nuestras despensas. Por ejemplo, las hortalizas y las legumbres, muy recomendadas por los nutricionistas. Es una lectura positiva a ese control del gasto generalizado que nos lleva a pensar más detenidamente en lo que comemos. Los nutricionistas creen que en estos tiempos de crisis es fundamental difundir entre la población, desde los más pequeños hasta los padres, para que recuperen el hábito de comprar y comer en familia. Los expertos abogan por que se mantengan los fondos para educar en salud, una apuesta que evitaría destinar a medio y largo plazo recursos para tratamientos sanitarios. Y a pesar de la crisis, la mayoría de los españoles no renuncia a tomar de vez en cuando una cerveza fuera de casa. Es un hábito muy arraigado en nuestro país, no es demasiado caro y además nos ayuda a combatir el calor. Eso sí, el tiempo que dedicaremos a salir de cañas este verano será inferior al del año pasado. Un estudio elaborado por Cerveceros de España revela que este verano el 60% de los consumidores no dejará de tomar cervezas fuera de casa y la mayoría lo hará con algo de comer. La tapa es el principal aliado de la cerveza, un binomio que genera en nuestro país unos 13.000 millones de euros al año. Según este estudio, salir a tomar cañas es una de las actividades de ocio a las que menos han renunciado los españoles por delante de salir a cenar, viajar o ir al cine. El verano es un buen momento para los cerveceros que confían también en el turismo para potenciar su consumo. Los extranjeros que visitan nuestro país son responsables de casi el 30% del consumo nacional de cerveza. Seis variedades de tomates autóctonas de Madrid que estaban en peligro de desaparecer han sido recuperadas gracias a un acuerdo entre hipermercados y cocineros. El objetivo dar a conocer los sabores auténticos de estos productos y poner en valor la tradición agrícola de la región. Mario Sandoval, Abraham García y Fernando del Cerro han propuesto tres recetas para recuperar estas variedades de tomate. Cada plato ofrece texturas diferentes como el agua de tomate, la pulpa o la semilla. Propuestas que demuestran la versatilidad culinaria de esta hortaliza y que nos enseñan a sacar el máximo provecho de los productos de nuestra zona. La cadena de hipermercados que ha impulsado la iniciativa comercializará 50.000 kilos de estos tomates que estaban en peligro de extinción, acompañados de recetas e información sobre su origen. Con esto terminamos pero volvemos la semana que viene como siempre con más noticias. Hasta entonces ya saben que pueden estar al día de toda la actualidad alimentaria en nuestra página web. Que tengan una feliz semana.